Hola ¿No me oyen? ¡Hola! ¿Me oyen mejor? ¡Hola! ¿Me oyen mejor ahora? La voz No me sale bien Quizás mi temor es sérico Miren, miren como sudo Es que me da temor infrasarme de payaso Y sabés que ya Los payasos no se usan Hace poco fui a un cumpleaños De algunos niños que cumplían Uno cinco, el otro cuatro Y cuando me vieron ¡Ay mamá! ¡Qué llanto! Yo los traté como suelo tratar a todo el mundo Con mucho amor Y eso hizo que los niños se calmaran Y no lloraran más Y pude hacer todo mi espectáculo Yo creo que a veces con amor Todo se resuelve ¿Sí? La culpa no era de ellos De esos niños No, 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 no La culpa fue de los padres Que le pusieron una película de adultos Y para colmo Se trataba de un payaso Que mataba a los niños ¡Ay! ¡Qué horror! Yo no sé cómo esos niños Pudieron dormir esa noche ¡Uy! ¡Jajajaja! ¡Pero! ¡Jajajaja! No entiendo por qué es tanto alboroto Si, por eso de payaso de matarse Si en Cuba Hay más payasos que yo Que matan a la gente Los matan de hambre Y... Y no se disfrazan de payasos precisamente ¡En fin! ¡Jajaja! Que yo no soy un payaso que hace payasada Puede ser payasada y no lo sé Hay mucho Y te lo juro Que las hacen en Facebook Sí, hacen payasada a favor de la dictadura Y de payaso no tienen nada Miren, de todas formas Yo soy un payaso imprescindible Que hago lo que me gusta, lo que me gusta En el momento que me gusta Y como quiera me gusta Sí, ya sé Es por eso que los payasos ya no se usan Pero bien, yo en realidad No vine a este programa de magistrada runa Para hablar de mí No, 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 no Yo vine para hablar de una flor que yo sembré Junto al arroyito que está al lado de mi casa Sí, en Bellista de Galo Santiago de Cuba Resulta que cuando yo fui a visitar a Cuba Llevo a la esperanza de ver mi flor ¡Ja! ¡Sí! La meseta estaba ahí Rota Y mi flor Y mi flor Marchitada Como sea marchitado Cuba Arroyito de mi casa Que ha vivido noche y noche Saboreando mis pesares Con tu hilito de agua oscura Con tu hilito de agua oscura Que parece haber tenido Mi amor Tú quiero saber Dame un remedio que calme Este dolor que es de amor Que marchita mi juventud Y si este sonidito No consigue ni siquiera Darme calme y valor Cuando llegue la mañana al sol Dile que me alumbre Para que cure esta herida Que lo que causa en mi vida Este dolor Pero Pero ¿Sabes qué? No se preocupen Ni por mí Ni por mi flor Yo estoy seguro que pronto En esa tierra hermosa Todas las flores ¡Ja! Vivirán con felicidad Y siempre Habrá alguien Que les dé agua ¡Ja! ¡Sí! Cuba Será libre ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué te parece difícil? Sí Ya sé Es por eso que los payasos Ya no se usan Porque Nosotros Los payasos Los de antes ¡Ja! Y los jóvenes de ahora Somos payasos que sabemos decir la verdad ¡Viva Cuba! ¡Libre! ¡Xニ ADA! ¡No! ¡Ja! ¡Habla Habla el payaso Trunc! ¡Sí! ¡Miren! ¡Quiero decirle algo! ¡Construí un castillo es hermoso, amplio y ventilado es tan hermoso que me siento el payaso más afortunado de la tierra y este castillo no es sólo para mí, no, 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 no es para todos ustedes pero entren hay espacio para todo entren, entren a mi castillo pero no se apoyen en las paredes un castillo de naipe puede derrumbarse en cualquier momento moradeja ¿cómo es así como un castillo? cuando la gente empieza a gritar libertad todos juntos en la calle de que se cae como el castillo se cae en un país pequeño rodeado de mar existía un gobierno que se sentía amenazado por otro país muy grande sí inmenso ¿verdad Kuki? que era inmenso ¿verdad? sí sí jajaja era 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 inmensísimo pero la contrainteligencia del país más chico tenía la noticia por espías que habían infiltrado en ese país enorme que en una semana les iban a enviar una bomba bomba el gobierno los partidarios del gobierno y las familias del gobierno decidieron que como únicos se iban a salvar de la bomba era siendo un edificio muy alto pero alto 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 como hasta las nubes jajaja el ministro de economía de ese gobierno enseguida preguntó jajaja pero presidente nos va a costar mucho dinero hacer muchos edificios para el pueblo y para el gobierno los partidarios del gobierno y las familias del gobierno además ese próximo lunes solo nos queda una semana y en una semana solo podemos hacer un solo edificio eso fue lo que dijo ese ministro ay mamá que problema levanten la mano lo que estén de acuerdo en hacer un solo edificio eso fue lo que dijo el presidente aprobaron por unanimidad mientras se construía el edificio ese muy grande muy enorme para el gobierno los partidarios del gobierno y la familia del gobierno el presidente se paró en la plaza cívica ante todo su pueblo y exclamó querido pueblo les traigo una mala noticia el imperio del país inmenso que está a 90 millas de nosotros quiere destruirnos y para eso quieren mandarnos a todos nosotros una bomba pero la buena noticia es que ustedes todos ustedes ganarán esa guerra imperialista y además tendrán el placer muy pronto de ver frente a frente a Dios esa será su recompensa ese lunes la contrainteligencia les informó que ya era la hora de que el país ese tan grande mandara la bomba por eso el gobierno los partidarios del gobierno y la familia del gobierno fueron al edificio recientemente construido y ocuparon el último piso que era como 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 el 1502 jajaja y lógico que llevaron con ellos todas sus riquezas la bomba fue lanzada caía sobre el edificio no estaba previsto jajajaja y que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!